Según tu boca nunca fue lo que esperabas Me dices eso y otras tantas bendecadas Por darte gusto como un tonto me humillabas Y tú de cerca con que algo me faltaba Vas a descubrir con tu actitud que al fin de cuentas A mi nada me faltaba Más bien me sobrabas tú ¡Cántalo! ¡Fuérbate a Nayala! ¡Exclusivo!